ha visto va pues le voy a hacer un montón de preguntas y usted únicamente me responde cacahuates ya cacahuates ya entendió qué le dije bueno cacahuates ya a ver dígame cómo es que es su apellido cacahuate es la señora no la viejita entonces usted es doña cacahuate ¿cierto? ¿cómo se llama su esposo? cacahuate ¿y su hijo? cacahuate ¿y su hija? miren les presento a la familia cacahuate bueno como le digo usted no se va a ir con las manos vacías cruce las manos y gracias por su participación